Hablemos de Cooperativismo Noticias importantes, hechos que ha realizado la superintendencia en estos últimos días. Vamos a conocer qué nos trae el día de hoy en su segmento, la CEPS Informa. En la vida personal esto pasa a todas las personas, creo. A todas las personas hasta que aprendemos. Cuando vemos que nos estamos yendo para atrás, ¿qué está pasando? Ahí uno piensa, a ver, estos gastos no son necesarios, esto no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, y plantearnos objetivos. En mi caso como campesino, primero una vez cogido un crédito tengo que saber cómo pagar. No es que voy a coger crédito y hacer fiesta después si no tengo con qué pagar, sino que voy a invertir en mis tierras, en mi ganado, en mi agricultura y luego para poder pagar. Las vivencias de Norma y Tomás pueden reflejar la realidad de muchos ecuatorianos, pero estos desafíos cotidianos se pueden afrontar de mejor manera si se cuenta con la información adecuada para tomar mejores decisiones. La educación financiera es una herramienta fundamental para ello. Es el proceso mediante el cual yo como persona aprendo y conozco cuáles son las bondades, los beneficios y los riesgos que puedo tener en un producto financiero. Plantearnos preguntas como estas podrán ayudarnos a identificar si estamos manejando adecuadamente nuestras finanzas o qué aspectos debemos corregir. ¿Elabora un presupuesto de gastos que contemple un límite de acuerdo con los ingresos que percibe? ¿Prioriza sus consumos distinguiendo entre un deseo y una necesidad? ¿Evita el sobreendeudamiento? Si nosotros organizamos nuestras finanzas, nuestro presupuesto, al organizar el presupuesto con todos los ingresos que uno tenga, ya sea personal o en la organización, nosotros podremos proyectarnos a crecer. Educación financiera no significa que debo someterme a un proceso de ahorro estricto, que más bien la educación financiera es administrar correctamente los dos lados, el crédito y el ahorro. El manejo adecuado de las finanzas personales, sin duda, se reflejará en la gestión de una organización. Es por ello que para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el acompañamiento a los supervisados a través de los procesos de capacitación en educación financiera es fundamental. Porque uno las puede aplicar inclusive en la vida propia. ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis gastos? ¿Cómo estoy generando ahorro? ¿Ese ahorro para qué lo voy a usar? ¿Qué es un crédito? ¿Cuándo puedo acceder a un crédito? ¿Por qué debo pagar oportunamente mis cuotas? Son todos estos temas que parecerían como básicos, pero son realmente fundamentales en las organizaciones y en la vida de las personas. A través del fortalecimiento de las finanzas populares, la economía crece y el país y sus habitantes gozarán de mejores oportunidades. Queremos controlar a organizaciones que están bollantes, que están mejorando cada vez sus procesos, sus procedimientos. Si es que esta educación básica se incrusta adecuadamente en la mentalidad de los administradores, sabemos que vamos a ir a ver organizaciones bollantes y no organizaciones que tienen muchos problemas. La gobernanza y la inclusión financiera es un pilar interesante e importante dentro de las cooperativas. Es así que se creó el proyecto GIVIA hace algunos años en Bolivia y desde ahí se ha ido replicando a varios países. Y aquí en el Ecuador existen ya varias cooperativas que han culminado este taller, este proyecto GIVIA, este proyecto de gobernanza e inclusión financiera, que les ha ayudado mucho a fortalecerse internamente para mejorar los servicios externos hacia sus asociados. Es así que el día de hoy Fabiola Arevalo nos va a dar a conocer acerca del informe anual de gobernanza y también el desempeño que tiene este en las cooperativas. Prestemos atención, veamos de qué se trata este informe anual de gobernanza dentro del proyecto GIVIA. Buenos días Maricarmen, buenos días amigos cooperativistas. Gracias por compartir con nosotros una semana más del proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera GIVIA. El día de hoy vamos a ver el estándar número 45, que es el informe anual de gobernanza y desempeño social. Lo que nos está pidiendo el componente aquí es que tengamos un formato específico ya de un informe y que esté definido dentro de una política específica. Podría estar dentro del reglamento interno o dentro del reglamento del Consejo de Administración o Vigilancia, el que ustedes al final van a tener un informe anual del comité de gobernanza. Recuerden que formamos un comité de gobernanza y que tiene que dar al final el resultado de todo lo que ha hecho durante el periodo. Este informe debe ser, primero debe constar dentro de la política formalmente y luego debe estar aprobado por la Asamblea General. Debe ser conocido, analizado, de forma que se entienda cuál es el porcentaje de avance, cómo nos ha ido en el periodo, qué es lo que nos falta por hacer. De forma general debería haber una estructura básica que nos diga cómo ha estado, cómo se ha comportado cada una de las instancias de la organización en temas específicos de gobernanza. Y para esto recuerden que justamente están los 45 estándares del proyecto GIF, más estándares adicionales o complementarios que los vamos a seguir viendo en programas futuros. Además tenemos una herramienta específica para manejo de la administración integral de riesgos. Todo esto tiene que estar en un informe específico de cómo vamos nosotros como institución, cómo vamos evolucionando y cuál es el porcentaje actual y cuál es el porcentaje de mejora esperado. Cuál es el porcentaje actual de cumplimiento. Eso es lo que esperamos como institución, hacer un seguimiento y saber cómo está la institución. Con este procedimiento, con estos lineamientos claros, lo único que queremos es institucionalizar una gobernanza efectiva. La semana anterior en la ciudad de Quito, la red Equinoccio realizó una importante convención en la cual se trataron varios temas, específicamente de control interno dentro de las cooperativas. Y dentro del control interno existen diferentes técnicas, diferentes herramientas internacionales que se deben aplicar. Es así que Diany nos acompañó en la red de Equinoccio y ella nos va a dar a conocer de qué hablaron. Vamos a ver las entrevistas, vamos a ver algunas cooperativas que asistieron a esta importante convención. ¿Cómo está Ingeniero? Bienvenido, por favor, coméntenos cuál va a ser el tema que usted va a tratar en esta exposición el día de hoy. Buenos días, muchas gracias. Yo tengo el tema que se llama innovación en el control interno. Este tema, como usted lo escucha, es por primera vez que lo estoy manejando en el país. Las economías son muy cambiantes, los negocios son muy cambiantes, las profesiones son muy cambiantes. Y nosotros, como entes internos de control en cada organización, debemos acoplarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas metodologías. Y eso es lo que pretendemos con este control, aportar un poco más allá, salir de nuestra zona de confort y entender que nosotros trabajamos con recursos de terceros. Excelente. Y coméntenme, Ingeniero, ¿a quién va dirigida esta información? Tengo entendido que ustedes trabajan a nivel de cooperativas, pero en sí, ¿para qué cargos directamente va dirigido esto? Porque tengo entendido que es un tema ampliamente importante y de aporte para las mismas cooperativas. Bueno, este tema aplica para todas las áreas de la institución. El control interno va desde la máxima cabeza hasta la última posesión en cada organización. La verdad que van gerentes, presidentes de los consejos de administración, vigilancia y todas las otras áreas. Lógicamente, los gerentes tenemos un rol importante y clave en cada organización y somos quienes debemos liderar el control interno. Y continuamos con mucho más aquí en Hablemos de Cooperativismo. Justamente nos encontramos con uno de los expositores, el licenciado Bernie Calderón, que nos visita desde Costa Rica. Bienvenido, Bernie, ¿cómo está? Por favor, coméntenos, ¿ha cumplido sus expectativas del Congreso hasta ahora? Bueno, primero felicitar al movimiento cooperativo ecuatoriano. A más de 6 millones de ciudadanos ecuatorianos son asociados a una cooperativa de abrir crédito. Eso representa un 50% de la población económicamente activa. Y felicitar también a la Red de Quinoxio, que está haciendo lo suyo por fomentar el cooperativismo. Muy contento, una gran cantidad de participantes de una buena parte del país, hablando de lo que significa la ley FATCA, el tema de los impuestos de Norteamérica y muy interesado porque el movimiento cooperativo ecuatoriano sigue creciendo. Excelente. Tenemos conocimiento que usted lleva 30 años ya en el tema del cooperativismo, ¿verdad? Coménteme, ¿cuáles han sido en este caso los cambios positivos que han aportado a nivel de cooperativismo que usted ha podido ver en este caso? Claro, yo creo que el mundo cada día se complica más. El capitalismo no es que sea malo, pero en realidad creo que cuando hay empresas que son manejadas por sus propios dueños, cuando las personas se unen para objetivos comunes, cuando todos tienen derecho a elegir y ser electos y cuando todos son parte de algo, el cooperativismo sigue creciendo. Personalmente tengo 30 años en el movimiento cooperativo, he estado en varios países de América, cooperativas tan importantes en Chile como COPEBUS, pero venir aquí a Ecuador y encontrarme a la YEP o a la Jardín Azuayo o a la cooperativa OSCUS son ejemplos muy interesantes a seguir, así que creo que el cooperativismo sigue haciendo cosas buenas por las personas y cuando las personas tienen la capacidad de definir su rumbo, creo que estamos favoreciendo la democracia también porque el modelo cooperativo también genera paz social. Mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto poderlos acompañar en una oportunidad más. Les comento que el día de hoy en Hablemos de Cooperativismo nos acompaña Miguel Ponce, gerente de la cooperativa AUCA. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, justamente estamos ya en un congreso, ¿verdad? Que es de suma importancia para el cooperativismo de nuestro país. Coméntenos de qué se trata y de qué manera usted piensa que este tipo de congresos puede aportar en este caso a su cooperativa. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente agradeciendo la red de equinoccio, esta institución nos ha permitido siempre capacitarnos, siempre organizarnos, siempre ir estando al día en todos los conocimientos, en actualizaciones, normativas, resoluciones. Y bueno, muy agradecido con ellos inicialmente. Bueno, este congreso nos permite ir capacitarnos, ir un poco conociendo respecto a las nuevas cruces de información entre entidades gubernamentales y extranjeras con el servicio de rentas internas. A las cooperativas están muy inmersos porque esta normativa lo que hace es transparentar información respecto a socios que tienen como residencia extranjera aquí en el país y que generan información y transfieren montos de dinero a diferentes países. Con este tipo de resolución lo que buscamos es transparentar información, cruzar y ver que se pueda entregar información respecto a los movimientos que generan los residentes estadounidenses aquí en el país. ¿Cómo está, Consuelo? Muy buenos días. Por favor, coméntenos la importancia del congreso para usted y en este caso también para la función que usted ejerce en la cooperativa Andalucía. ¿Qué nos puede comentar acerca del mismo? Bueno, el congreso pienso que viene a llenar un vacío que existe. Hay una normativa emitida por el servicio de rentas internas. Entonces, tenemos que reportar todas las instituciones financieras. Entonces, al haber este tema tocado el congreso, pues aclara las dudas que tenemos para la aplicación de la normativa. Entonces, es bastante importante. Estamos cooperativas de todos los segmentos y hay un poco de inquietud de cómo se va a reportar, cómo se va a captar la información. Esto nosotros tenemos que hacerlo a partir de marzo del año 2020. Entonces, estamos en el tiempo de preparación de la información, de los reportes. Entonces, es bastante importante el hecho de que el congreso haya topado este tema. Muchas gracias, Diany, por haber estado en esta convención interesante de la red Equinoccio. Y ustedes, queridos amigos, estén atentos porque la red siempre está realizando capacitaciones que nos interesa a todas las personas que estamos en la economía popular y solidaria. Ustedes lo pueden seguir en las redes sociales o en la página web y pueden ver toda la agenda de capacitaciones que ellos están realizando. Muy interesante para las cooperativas. También les quiero invitar para que visiten la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro. CoopCentro es una cooperativa con 26 años de experiencia en las microfinanzas. También tiene un abanico muy interesante de productos de ahorro en los cuales aquí ustedes pueden ver sus necesidades y si nosotros nos acoplamos realmente a lo que ustedes puedan ahorrar o a las necesidades, a sus sueños que quieran cumplir. Bueno, queridos amigos, nosotros hemos llegado al fin de este programa. Hablemos de cooperativismo y deseo que el resto del domingo sea espectacular para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Si quieres que tu casa luzca hermosa y moderna, visita Muebles Cabra. Somos fabricantes directos de muebles en madera. Ofrecemos juegos de dormitorio, juegos de comedor, muebles de cocina, juegos de sala. Realizamos trabajos sobre pedido. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y contamos con crédito directo a través de la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro. Visítanos en el sur de Quito, en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Antonio Rodríguez. Vector El Calzado, llávanos al 099-527-0735 o al 022-647-697. Realizamos entregas a nivel nacional. Hablemos de cooperativismo.